Buenas tardes. Buenas tardes. El programa cultural siembra de lectores se complace en presentar a nuestra coordinadora del capítulo de Shinji, escritora infantil. Bueno, ella escribe en varios generos, pero el fuerte de Laura es la literatura infantil. Yo siempre he dicho que solo los grandes escriben para los pequeños. Escribir para los niños es mucho más complicado que escribir para los adultos. Cuando yo quise conseguir una persona que coordinara, que motivara a leer en Shinji, yo estuve haciendo un estudio y me encuentro por casualidad en un zoom con Laura, que nos veíamos en el círculo de lectura Guillermo Andrés. Cuando yo vi a Laura, estuve conversando con Laura Míndez de Canola. Dice ahorita, perfecto. Ella es la persona para motivar la lectura en Shinji. Yo lo estoy haciendo por ahora en Panamá, Panamá Oeste, Panamá Este y Panamá Centro. Hasta que después vayan saliendo personas interesadas, tenemos en Azuero y Danieli, Tapia, tenemos en Coclea o la Míndez de Canola y tenemos a Laura Nieto en Shinji. Ahora, Laura, tú eres la invitada de honor de esta sección que va a ser mensual todos los segundos sábados a las 3 de la tarde de 3 a 4. Laura, adelante. Muchas gracias, Rose, María, por invitarme y, bueno, por poder iniciar con estas reuniones mensuales del círculo literario de Siempre de Lectores, capítulo de Chiriquí. Y gracias por escogerme para participar en esta misión porque así se inicia y espero que cada vez tengamos más participantes. Agradezco a quienes ya se conectaron y está Nubia del Río, Katia, Alexis, muchas gracias por estar participando con nosotros. Bueno, en primer lugar, decirles que es un honor, es una gran satisfacción estar participando con ustedes dentro del círculo literario de Ciudad de Lectores y ojalá pudiéramos crear más círculos literarios en todo Chiriquí. Sí, me gustaría comentarles ahí brevemente de qué se trata, por cuándo empecé a escribir y eso, bueno, desde 1989 yo empecé. Fue una época difícil porque todos sabemos lo que sucedió en 1989 y sabemos que se terminó el periodo escolar y para esa época yo me puse a dibujar. Yo era como una de tantos niños que participábamos. Teníamos que hacer algo puesto que no había clases, las clases por los problemas políticos se terminaron interdérimente. Yo me puse a hacer algo, entonces me gustaba mucho la lectura y también los cómics. Me puse a inventar un personaje y ese personaje más adelante le puse por nombre algo que se trata de un unicornio. Y mis puntos de referencia fueron esas obras relacionadas con las fábulas como por ejemplo las obras de Rudyard Kickling y esas famosas fábulas europeas como las de Soho, la Fontaine y otros y también fueron grandes referentes a aquellas obras de autores por ejemplo como Hans Christian Andersen y otros que tomaron historias del saber popular y las adaptaron para niños como un cuento de los hermanos Grimm también conocía obras como Alicia en el País de las Maravillas y Nocho Peter Pan y otras así que todos ellos fueron mis referentes pero lo que más me agradaban eran las historias de animales por lo tanto siempre las historias de animales como las que contaba Rudyard Kickling en su famosa obra El libro de la selva son algunos de las son a ver fueron cuando niñas mis motivaciones principales para escribir y refiriéndonos a autores nacionales había una obra que influyó mucho en mi forma de escribir se trató de Chiquilinga de Rogelio Sinan y por qué Chiquilinga posiblemente ustedes habrán escuchado que el famoso autor panameño Rogelio Sinan escribió La Cucarachita Mandinga pero escribió también Chiquilinga que es otra obra de teatro sin embargo Chiquilinga no es tan conocida como La Cucarachita Mandinga son igual son obras de teatro muy bonitas yo no llegué a ver escenificada ninguna de las dos hasta que ya era adulta imagínense de esa época hasta ahora bueno hasta el año si mal no recuerdo como 2011 y sin embargo tomé como referencia algunos personajes que aparecían allí porque resulta que todos eran animalitos que hablaban claro está que era una farsa para teatro infantil y eran simplemente gente que se iba a disfrazar y a maquillar para actuar como el tío conejo el tío tigre la hormiguita chiquilinga y otros personajes más algunos inventados por él y otros que tenían que ver con las leyendas del tío tigre y tío conejo porque allí iban a encontrar el tío lagarto el tío tigre el mismo tío conejo que hacía las veces de héroe para la pequeña chiquilinga sin embargo yo me preguntaba en esa época por qué chiquilinga no se había convertido bueno no solo en una obra de gato por allá por 1989 1988 por ahí cuando yo estaba empezando a leer que yo tomé ese libro que no tenía ni una sola ilustración y me puse a leerlo y me encantó o sea pero por qué esto no se convirtió en una en en cómic o en una película animada o en que simplemente no en Panamá no había los recursos para esto no sé si en un futuro podamos podamos llegar a ver esta obra y que sea más conocida para los niños y jóvenes de la actualidad claro está que si es lógico que estas obras se han adaptado porque en mi época había muchos sucesos y personajes y maneras modismos de hablar que no eran compatibles con los que yo conocía yo tenía que preguntarle lo más que quiere decir este autor con él no sabía pero bueno Rogelio Sinan fue uno de mis grandes una de mis grandes referencias para empezar a escribir para niños y jóvenes y por qué digo para niños y jóvenes bueno mire mis tres novelas que son Aldo el joven rey La patrulla del castillo volador El corazón de la reina y son obras que han sido realizadas por el MEDUCA y este Ministerio de Educación pues desde por allá desde el año 2005 creo de la primera publicación los catalogó como obras divididas a niños de nueve años a jóvenes de catorce años pero son obras que no son excluyentes son obras que se pueden leer en familia y se pueden disfrutar en familia no solo se trata de una obra ñoña para los niños para que el niño se duerma no esa no es la intención de la literatura infantil la intención de la literatura infantil es que el papá la mamá los abuelos el que esté leyéndole al niño incluso mi novela la pueden leer por ejemplo los adultos para un niño que todavía no lee toda la noche le puede leer un poco de mi obra pero no es una obra que le va a dar ganas de dormir al niño voy a leer este libro para que el niño se duerma no es así de hecho se trata de obras para que los adultos disfruten con su lectura para vamos a decir emocionarlos hacerles recordar también su niñez y su juventud así que eso es principalmente lo que he logrado a través de todos estos años pues con mis libros gracias Laura yo quería que todo el que quiera hacerte una pregunta lo haga pero yo quiero hacerte una pregunta la mayoría de los adultos cuando nos acercamos a un libro de literatura infantil recuperamos nuestro niño interior recuperamos esos años de la inocencia esos años de la alegría esos años donde no había estrés porque vivíamos en la aquí y en la ahora es más nos volvemos a sentir niños y cuando tú les das las riendas de tu vida a ese niño interior olvídate de depresión olvídate de tristeza tú recuperas la alegría al nuevo adulto te ha comentado a ti que has sentido esa sensación cuando se acerca a las lecturas de tus libros ya sea para leérselo a un hijo o a un hijo y sienten que ellos también se están enriqueciendo con estas lecturas bueno la verdad Rosmarie sí sí en varias ocasiones le puedo poner un ejemplo del lector más joven que hemos tenido a ver no era prácticamente el lector porque el niño todavía no sabía leer pero le gustaron los muñequitos porque yo soy autora e ilustradora y yo hago los dibujos bueno son sencillos pero son cosas que con las cuales los niños se identifican y son fácilmente no le puedo decir identificables hacen que los niños dicen ay pero yo puedo hacer algo parecido yo puedo hacer algo parecido o ya yo sé que estos personajes son caballos son conejos son gatos o sea así animales que de repente los niños conozcan los adultos dicen ay sí yo me he pasado muy divertida porque con mi nieto leemos el libro o como le menciono el caso una mamá dice que tenía un niño de 5 años y al niño le encantaba que le leyeran todas las tardes se ponía a leerle y entonces tomó mi libro y se puso a leerle y ella quedó encantada encantada con el libro el niño también quería oye mamá sígueme leyendo el libro sígueme leyendo el libro hasta que termino el libro ay pero yo quería que pasara algo más yo le dije a esa señora sí tengo una segunda novela en ese tiempo todavía no había publicado la tercera y pero ella quedó encantada y me compró la segunda novela no sé espero que con el tiempo ya hayan adquirido la tercera pero ya bueno ya los niños han crecido aún así hay muchos adultos que les encanta adquirir literación infantil y juvenil pues para compartirlo no solo con los hijos con los nietos con los sobrinos con los hijados y eso es bueno porque mire se hace como un vínculo un puente entre los adultos y los niños eso es muy bonito Laura cuando a mí me preguntan travesías mágicas para qué edad yo digo para niños de 5 a 105 años claro todos en el fondo somos mismos claro tienes razón sí y es una buena manera de verlo sí entonces yo quiero invitar al público a que haga preguntas comentarios y si no tú sigue contándonos aquí se han agregado más personas lo mismo que en tienda de lectores un saludo así que pueden hacer comentarios o preguntas todos son bienvenidos bueno continuando con mi proceso de escritora bueno yo seguí yo seguí dibujando los personajes les fui poniendo nombres les fui cambiando nombres y lo que yo hacía cuando en mi periodo de estudiante de primaria y de secundaria era que yo llegaba a la casa almorzaba descansaba un ratito y me ponía a dibujar y así fueron pasando los años hasta que por allá por 1996 o 1997 al adquirir misma la primera computadora me me di a la tarea de compilar todas las historias porque eran muchas en realidad ahí hay para muchos libros y no solo para tres muchas veces me han preguntado si ay pero su obra es una trilogía no yo no la no diría que se trata de una trilogía ahora no me atrevo a decir tampoco bueno son siete como los libros de harry potter o como los libros de las crónicas de narnia o decir que son cuatro no no me atrevo a decir que es son una cantidad de libros porque no ahí hay muchas historias y hay y en la actualidad hay muchos más temas que se pueden tratar en la literatura y sucede también que uno con el tiempo uno va evolucionando como escritor así que yo con el pasar del tiempo ya en mi adolescencia me puse a redactar todas esas historias porque ¿sabe qué también ocurría? el asunto de la tecnología no tenía escáner y dibujarlos ya ya los dibujos se estaban deteriorando había pasado mucho tiempo y ¿qué sucede? ahora hay nuevos métodos y nuevas maneras de hacer arte y ahora estoy cada vez mejorando en lo del uso del arte digital o aprenderlas y también utilizarlas para compartirlas en las redes sociales si me encantaría de repente tener más adelante la posibilidad de convertirlas en cómics o convertirlas en algún otro formato porque yo estoy abierta a los cambios me encantaría que mis obras fueran solamente novelas porque siempre cuando piensan en literatura infantil dicen bueno ay usted escribe cuentos no yo escribo novelas si tengo cuatro cuentos publicados pero esos están en ediciones gratuitas de la revista lotería y están online pero esos son cuentos de los cuales de esos cuatro cuentos hay dos relacionados con personajes secundarios de mis novelas pero hay otros dos que están más enfocados en otros son totalmente aparte de mis novelas pero lo que más me gusta pues es escribir novelas no cuentos no tanto los cuentos sino novelas específicamente ojalá tuviera en futuro la posibilidad de que se convirtiera en otro formato como el cómic o incluso por qué no el video y aparte de eso bueno que existiera la posibilidad de tal vez con un patrocinio o hacer como un convenio con alguna empresa que haga videojuegos porque sería interesante mire en mi primera novela del joven rey yo narro cómo fue que el rey alto empezó a construir esa ciudad donde él vivía bueno una ciudad estado y cómo fueron progresando las cosas sería interesante que eso estuviera un videojuego ahora no con esto quiero decir que es mejor un videojuego que una obra literaria claro que no pero puede servir de cierto modo como de un complemento ahora ya le digo hay diversos formatos y lo interesante sería que estas obras literarias fueran bueno lo más cercano posible a lo que está escrito o sea si se hace en video en videojuego o en cómic que sea lo más cercano posible a lo que tú escribiste entonces las personas que están en la audiencia pueden desactivar su micrófono hacer el comentario o la pregunta son bienvenidos un saludo señora Marena hola buenas tardes buenas tardes Laura gusto en saludarte y a la escritora Rosmarie no la conozco pero estoy participando del evento y sería gusto conocerla la escritora Laura como te conozco de la universidad y todo siempre me ha llamado la atención en por qué te inspiraste en escrituras para mí o sea siempre uno hace algo porque siempre se inclina hacia algo por lo menos yo dice que hay para que uno esté en este mundo tiene que tener un hijo plantar un árbol y escribir un libro si a mí me tocara escribir un libro como a mí me gusta la cocina yo creo que yo me entrenaría por algo de cocina yo no estoy tan pero ¿qué te motivó a escribir hacia los niños? bueno quizás porque yo me acordaba muy bien de como de mis vivencias como niña y también de las vivencias de mis amiguitos principalmente y todo eso lo plasmo allí ya le digo que cuando era chica yo me ponía a dibujar de hecho me acuerdo que yo me ponía a dibujar por ahí cuando estaba en segundo tercer grado bueno en tercer grado me encontró una maestra ¿qué está haciendo Laura? guarde eso vea qué cosa más curiosa yo con el tiempo tenía algunos amigos y amigas a quienes les enseñaba mis dibujos y mis escritos no era todos solo algunos porque resulta que no todos valoraban el asunto de escribir para niños o bueno cuando estábamos a la par que todos teníamos la misma edad muchos no le veían la importancia pero ya después cuando ya yo era adolescente y después universitaria si yo continué con esto de escribir para niños y dibujar para niños porque siempre me ha parecido algo como mencionó Rosmarita grande poder escribir para los chicos y es interesante y ver también la reacción de los niños y de los docentes también eso me motiva mucho así que por eso yo creo que ya yo encontré mi voz en cuanto a mi manera de escribir eso responde a esas preguntas ¿qué sitio y momento preferido utilizas para inspirarte en escribir? bueno no tengo un lugar específico simplemente de repente se me ocurre en cualquier lugar y entonces lo anoto lo puedo anotar en un celular como lo puedo anotar en alguna libreta algo que tenga a mano y después me encargo de hacer la compilación de todo eso sí ya ahora es más fácil con tantas herramientas tecnológicas sí eso sí es cierto gracias voy a dar espacio para que otras hagan también preguntas cómo no gracias Marena gracias Marena yo quería hacerle una pregunta Marena es de Chiriquí literatura infantil preséntese por favor que me parece su cara conocida ¿es algo Lerita? sí ella es de aquí de Chiriquí sí ah ya bueno yo soy de Chiriquí de nacimiento bueno puede ser que que haya alguien que se parezca a mí puede ser salió en algún zoom y yo la vi sí ella participó en la reunión pasada a viste yo sabía yo recuerdo yo tengo memoria fotográfica a veces no es de los nombres pero sí es de las caras es ganada señor para yo bueno a mí de hacer preguntas todavía tenemos tiempo para conversar con Laura bueno entre las experiencias que tuve con estudiantes yo recuerdo con estudiantes y docentes me acuerdo de una experiencia que tuve durante una de las ferias del libro participé creo que fue en la de 2014 o en la de 2013 en Panamá de ahí no he vuelto a participar con excepción de la feria virtual que se realizó el año pasado bueno estaba en el stand de APLIC de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil el grupo del cual formo parte todavía formo parte de este grupo y ellas me han ayudado mucho y he participado con ellas en muchas actividades que me han encantado me favorece mucho a mí y favorece mucho a todos los otros autores nacionales para que los conozcan los niños y jóvenes y recuerdo que una niña si mal no recuerdo era era de un grupo de niñas solamente llegaron junto con una tutora o una maestra y entonces empezaron a preguntar dice ay les había regalado mis libros de algo el joven rey pero versión de libros de colorear se los regalaron por intermedio de la fundación biblioteca nacional entonces ellas quedaron encantadas con los libros y fueron a conocerme y yo contenta con las muchachitas entonces dice una de las niñas dice ay dice y esta es una nave espacial si esta es una nave espacial nave espacial de ronda que es la novia del rey alto ah y en las niñas dice oye dice pero ese unicornio fue tan lejos para conseguir una mujer ah yo le dije mira tu no conoces la historia completa pero yo te voy a dar un dato resulta que el no tiene la tecnología para ir a buscarla ella fue la que vino a la tierra a buscarlo a el así que bueno que divertido esta es una esta es una historia de una podemos decir que aquí también hay algo de feminismo en estas historias ronda una mujer empoderada y puede ir a buscar al amor de su vida y lo encontró en la tierra así que es una historia que ya le digo tiene muchas lecturas como me han dicho y es divertido en vez de poner algo que sea la misma línea de un cuento de hadas incluido varios personajes y giros de la historia que usualmente no se encuentran en los cuentos de hadas tradicionales y uno de esos esas situaciones fuera de lo común es por ejemplo incluir un personaje que es de otro planeta que es ronda que es una unicornia pero es extraterrestre y también dentro de la segunda novela que se llama La patrulla del castillo volador hay también una experiencia donde unos niños entran a esa mágica dimensión donde viven Aldo y los demás animalitos pero entran por medio de una máquina llamada la máquina interdimensional sí hay también algo de ciencia ficción allí y de viajes en el tiempo allí en esa segunda novela y por qué elegí específicamente que fuera así y no de otra manera más que le puedo decir más de fantasía bueno resulta que hay tantas historias de fantasía en nuestro medio por ejemplo vamos a empezar con el caso de Alicia en el país de las maravillas una de las más de las más antiguas siempre es una niña o puede ser por ejemplo un niño en el caso de la historia interminable o la historia sin fin donde este niño se traslada a un mundo de fantasía por algún medio de fantasía como lo puede como puede haber ocurrido en las novelas del mago de Oz pero qué pasa si esta historia está contada al revés desde el mundo de fantasía hacia la realidad y que ellos no querían entrar allí sino que fue debido a un error de un personaje de ese mundo de fantasía y los trae a ellos a su dimensión a su tiempo a su forma de a su lugar donde ellos vivían entonces en la actualidad si ustedes se ponen a observar en las cómicas y también en las películas para niños incluso en los cuentos y novelas van a encontrar que muchas veces hay personajes relacionados con ciencia ficción en obras de fantasía y eso no es invento mío no esto simplemente son recursos que se utilizan dentro de las narraciones para que hacerlas diferentes llamativas Laura yo te quería preguntar ¿por qué no nos hablas de tu tercera novela? ajá le voy a contar acerca de mi tercera novela ya que le he hablado de la primera y la segunda mire en la tercera novela podemos decir no quería hacer lo mismo que en obras como las crónicas de Narnia donde los niños humanos entran al mundo de fantasía entran y salen no simplemente la continuación de estas historias con esos personajes que son animalitos que hablan ya con un año más de vida así que ya entran a secundaria bien entran a secundaria pero estando en secundaria les suceden un poco de situaciones difíciles como por ejemplo el bullying y afuera de eso en mis obras no es tan importante lo que pasa dentro del colegio sino también lo que pasa fuera del colegio por tanto mis personajes están en su casa que es un castillo que vuela pero ellos van y vuelven del colegio que es un colegio que está en tierra y allí hay un montón de otros personajes que hablan y hay animales de diferentes especies y el título el título se llama el corazón de la reina allí ellos van a tener que resolver un misterio relacionado con una joya famosa que se llama el corazón de la reina y resulta que están implicados en esto unos leones los leones son los villanos de mi historia y ya verán que otros detalles que otras situaciones ocurren allí con los leones y esa piedra famosa un rubí y que el rubí más grande del mundo que estaba en un museo y que todos nuestros personajes van a ir a verlo porque ese rubí es muy grande muy llamativo y en una gira escolar ellos van a ir a verlo pero resulta que entre los leones también había otra gira escolar y de hecho ellos se quedaron mirando la piedra con mucho detenimiento Laura ¿cómo haces para inspirarte en tus novelas? Bueno ¿cómo lo hago? Bueno estando al pendiente de muchas cosas que hay a mi alrededor y también recuerdo recuerdo el pasado así que yo tomo en cuenta por ejemplo también temas que me interesan a mí como casi ya para el ámbito culturales algo relacionado con historia también de los viajes que he realizado porque hay algo que me encanta a mí es viajar lástima que por la pandemia pues de hecho les comento algo por la pandemia tuve que interrumpir en viaje estaba de hecho en Ciudad de Guatemala y justamente hace un año estaba impartiendo una conferencia en la Universidad de San Carlos en Guatemala y al día siguiente tuve que regresarme para Panamá por la pandemia así que si hay algo que me impida a mí mucho es viajar no solo viajar al iglesia sino viajar cerca también porque qué pasa que aquí en nuestro medio en Chiriquí hay lugares muy icónicos llamativos representativos aquí en nuestro medio y por ejemplo lugares como Boquete Volcán se los juntan son lugares muy bonitos y de verdad me inspiran a uno para este iglesia Puerto de Mueyes si te quieres ubicar en la playa también de hecho no me gusta tanto la playa pero si he visitado Puerto de Mueyes es bonito y de hecho he visitado también Punta Burita ah mira ese es bonito para allá yo he ido me gusta ojalá pues las condiciones mejoraran por allá pero bueno yo prefiero más vamos a decir ambiente de montaña como tipo Boquete Volcán se los junta y eso obviamente sé que para la lectura de los niños o sea un niño viene a leer casi como de todo depende pues del hogar pero casi como a los seis años más o menos ya el niño está leyendo y que pueda entender o él remontarse a su ficción que él hace también pero como hasta qué edad están categorizados tus libros para la lectura de los niños bueno a ver como dice mi editora de 9 a 99 años como dice mi editora mi editora Pata Alvarado conocida también por Rosmarie eh si mire son para todas las edades yo supongo cuando hay niños chiquitos bebé de repente no les va a llamar la atención pero tal vez un niño de 5 años que todavía no sepa leer la mamá el papá el tío el abuelo se puede poner a leer con el niño si y eso puede dar los adolescentes también pueden leer esta historia mire hay un detalle usualmente se piensa que bueno esas historias de animalitos que hablan son solo para los niños pequeños pero eso no es así no es así porque mire hay en Europa tradiciones muy antiguas de personajes como Renar el zorro y otros más y hay tradiciones de las de culturas africanas donde hay también personajes que hablan que son animales que hablan de hecho se dice que por ejemplo obras como la del leyendas como la del tío tigre y tío conejo tienen raíces africanas no sé no me consta no he leído todavía este tipo de historias pero dice que sí que hay están enraizadas en tradiciones africanas puede ser que sí eso significa que aunque haya personajes que son que no son gente sino que son animales esto no es más o sea es más que hacer como una crítica social si ustedes ponen por ejemplo se ponen a contarle a un niño o un adolescente bueno una historia del tío conejo cuando el tío conejo hizo tal cosa ya inmediatamente tú sabes o todos saben vaya que esto es una historia totalmente ficticia pero estos animales que se comportan como gente pueden dejar una enseñanza o hay veces que no dejan una enseñanza de valores simplemente que son una crítica social o en ocasiones simplemente hacen algo divertido que al final todos se ríen después de terminada la historia de que mira lo que le pasó a tal personaje con tal otro o sea ahí en nuestra tradición oral de Panamá y del resto de Centroamérica hay varios personajes como este como el tío tigre y el tío tigre son muy divertidos de contar buenas tardes buenas tardes profesor del medio como estas yo Alexi Jaraú ah buenas tardes Alexi como estas profesora un gusto encantado de verla de conocerla aunque sea virtualmente como no eh y a Rosmarie también buenas tardes y a los participantes eh profesora yo soy el encargado de traducir su novela ah si si ya lo de la de la de la de la de la de la ya la he leído ya la he leído más de una vez que bien me alegro me ha gustado la felicito de verdad mis felicitaciones para usted eh quiero decir pues que los libros para mi eh no tienen edad porque cada uno de los libros o sea de las novelas que leemos tienen una señal en el caso de Aldo el joven rey verdad y yo por ejemplo sus hallazgos que me que me gustaron mucho por ejemplo de la página el del capítulo 6 la página 30 que dice la mayor riqueza del mundo está en nuestra mente y en nuestros corazones esto no o sea es algo grande verdad si es un pensamiento profundo bueno en los primeros borradores no tenía esa frase pero ya después ya de universitario decidí ponerla porque fíjese que se trata de una obra también que hace enfatir mucho de la cultura los valores y en el valor de la educación así mismo de verdad que sí tiene obviamente mucho de fantasía pero también alguna vinculación con la realidad también en algunas partes verdad por ejemplo cuando se remontaba en una parte a los a al cuando cuando Aldo dejó el trono prácticamente desde ahí entonces se lo dejó o sea se lo pasó al parlamento eso citando el tema de que a los reyes después de tanto pues ya el pueblo se calentaba y entonces lo derrocaban y pues esto prácticamente está contra con lo que es la realidad de lo que pasó por ejemplo en la revolución francesa y eso exactamente usted lo ha dicho qué bueno que usted me lo mencione porque de eso eso se ha pensado de esa manera se ha pensado de esa manera si yo lo o sea yo inmediatamente lo noté y en realidad pues muy bueno muy bueno porque es parte de la enseñanza de cómo los niños van creando una cultura ¿verdad? y el momento ya después que leen sobre lo que sucedió en aquella época en el año era el siglo 18 creo si no me equivoco el año 1789 la época de la polio y todo eso entonces ya ellos van atando o sea haciendo lazo ¿verdad? entre lo que es la historia real y la realidad y la novela ¿verdad? yo personalmente pues voy a remontar un poquito y a un poquito de anécdota en relación a los a los a los a los a los cuentos paula novelas infantiles a mí me correspondió yo viví un tiempo en África cuando trabajé con con algunas empresas de francesas y compañía de banana en ese tiempo específicamente seis años en Avillán en Costa de Marfil y allá me correspondió o sea allá aprendí el divino francés y una característica que me llamó la atención mucho de los libros o sea en ese tiempo y ahorita que estaban conversando se me vino pues a la memoria porque a mí me a mí me tocó nuevamente ser niño cuando tome todos los libros de primer grado hasta sexto grado en francés para aprender el idioma de paso yo los tengo por allí los tengo todos y fue una bonita experiencia algo que me llamó la atención es que todos los libros tienen en cada en cada en cada materia tenían una historia y una historia infantil y yo volví a ser niño nuevamente y leyendo eso esa historia me fascinaba y para mí fue encantador fue una época recuerdo la de Maloco el que se la pasaba durmiendo cuando se lo tragó la pitón luego el pescador cazó la pitón y cuando vio la pitón entonces salió Maloco que todavía estaba bosteando que todavía estaba medio dormido la historia que para sin antes y que yo a mi edad en esta época de treinta y por ahí por los treinta y leyendo esa historia pues de niños infantiles y que no vean de ser gratificantes y contribuyentes esa era mi aportación en esta plática pues podemos seguir hablando mucho más ¿verdad? pero la historia y eso sin embargo también tenemos el tiempo que tenemos así que gracias a muchísimas gracias a usted por invitarlo a la profesora Verónica Lezcarlo que es la que me mandó la invitación dígane que por favor me envíen un mensaje todos los que quieren formar parte de nuestro nuestro whatsapp de grupo por favor de paso indica ello si cuente con esto de paso incluyendo en el círculo literario y en el grupo del whatsapp gracias quería ahora que menciones también hacerle mención de que invité a mi hija mi hija es Cassidy que debe estar allí Cassidy es hija mía está en la universidad en la carrera de ingeniería biomédica muy bueno pero hay algo Cassidy casi de pequeña ella tenía este siempre yo le noté esta creatividad y escribía y tenía esta igual esta este grande idea y yo sé que ella podría y yo se lo he dicho y se lo sigo diciendo que ella puede también escribir en su momento cuando el tiempo también con este escribir porque fantasía le sobraba y yo sé que le sobra creatividad en el sentido ahora hay que lograr un poco por la carga de la universidad pero yo sé que ella es buena en eso buenísima también que bien que bien oiga me alegro mucho de haber podido conversar con usted y bueno que su hija también esté participando en esto y estoy segura que más adelante vamos a conocer de ella también su paciente como escritora y bueno espero que le vaya muy bien usted con lo de la traducción si si sería interesante bueno es muy interesante decirle también que mire hace un tiempo atrás hubo alguien que me preguntó sus obras son como las del principito un momento este fue un famoso autor francés y eso y sucede que vamos a decir que si rompe un poco el esquema con lo que es solo de niños o lo que es solo de adultos porque les comento de hecho allí mismo en la UNACHI nos pusieron a leer el principito y ya todos éramos adultos yo sé que como adultos le encontrábamos significados que de repente un niño no podía encontrar pero aún así era una obra amena y que también nos dejaba mucho que pensar dejaba enseñanzas muy gratas a nosotros como adultos como también podía haber dejado enseñanzas para un adolescente que se lo hubieran puesto a leer por ejemplo en los primeros años y son obras que más que nada rompen lo tradicional es que hay un libro determinado para mí y otro para adultos yo escribo vamos a decir que para todas las familias y como mencioné si mis obras tienen algunos vamos a decir destellos de lo que fueron obras como obras europeas y cuentos también que tenían que ver con Francia de algún modo por ejemplo esa obra que le menciono que se llamaba Renard del Zorro era una obra de Francia una colección de cuentos o de fábulas específicamente el protagonista principal era un zorro pero él era un que le puedo decir él no era un protagonista propiamente él era un antihéroe más bien porque encarnaba los vicios y defectos de la sociedad así que sí vamos a decir que mis obras tienen vamos a decir raíces de diferentes lugares y de diferentes obras sí cuando yo leí por primera vez Aldo el joven rey efectivamente la relacioné con el principito sin embargo tiene algo tan particular la de Aldo la de Aldo tiene su particularidad y el principito también igual el desierto y una nave habla de una nave y eso también sabe que hay un detalle se trata de obras que están enfocadas en la actualidad por ejemplo en el principito lo que hacía lo actual era el avión y era ese hombre que era como un explorador eso la hace bueno cercana a los niños incluso que ya han pasado muchos años lo mismo pasa con la mía en ese sentido yo no quise hacer un cuento de hadas como todo con lo de antes porque si había algo que a mí no me gustaba era que yo leía por ejemplo una obra como las obras como las de mi tienda como Tinocho y Trapán y otras pero yo decía bueno pero por qué los personajes no llamaron por teléfono para decir dónde estaban en esa época de los años 80 y 60 por qué no llamaron por teléfono ah es que no había teléfono era una época digo hombre qué malo debe haber historias donde haya tecnología moderna y por eso se fue una de las razones por las cuales mentiré en hacer estas obras para niños pero con tecnología moderna a veces no mencionadas con mucho detalle pero sí se deja saber simplemente las comunicaciones y todo son rápidas y no son como en el tiempo de antes tenemos tiempo para muy bien gracias tenemos tiempo para una pregunta adelante y la hora importante mandarle las fotos de sus vidas claro como no se las voy a mandar buenas tardes díganme díganme bueno más que nada no tengo una pregunta pues de amor de comentario me llamó la atención lo que mencionaron de los cómics y bueno yo al inicio yo sí leía en libros y ya lo último pues empecé a leer más digital y si está me interesa que se lleve quizás no sé si han escuchado de las webs que sí como entretas web y estaría bastante interesante que se lleve ese nivel no sé si estén interesados en eso este por otro lado también a la señora Rosemary este yo cuando estaba en el colegio con Roberto por el buen camino recuerdo que nosotros hicimos un drama de la novela tengo una noticia tengo la continuación que se titula 20 años después todo lo que pasa en la fundación 20 años después y mis novelas bien estables están todas en Amazon lo mismo que las de Laura así que nosotros estamos a la vanguardia de la tecnología todas están en Amazon las tres Aldo el joven rey la patrulla del castillo volador y el corazón de la reina todas están en versiones bilingües e ilustradas casualmente para los milenios bueno nosotros nuestros profesores nos lo hacen llevar todos y nosotros con mucho gusto esperamos que se siga haciéndonos llegar hasta nosotros a los que nos siguen a nuestros a los de los pequeños más pequeños y que bueno que se siga avanzando en esa parte vamos y bienvenido a la literatura anímate gracias gracias bueno Laura ya un mensaje final para el cierre ya ha quedado muy bonito la presentación de hoy y cierra con un mensaje esperado bueno yo bueno un mensaje pues de esperanza para todos ustedes es que mire la lectura tiene para todos un efecto muy grato hay que meternos de lleno sería como meternos de lleno en otro mundo pero también disfrutar de situaciones de escenas y de personajes que nos harán recordar mucho nuestra infancia ya sea que los leamos nosotros solos o que se los leamos a algún niño de nuestra familia así que yo espero pues que también motivarlos a que no solo lean la literatura para juvenil y de adulto sino que también puedan leer las obras de autores de autores de literatura infantil y juvenil actuales son de aquí de Panamá pues mejor y los autores de literatura infantil y juvenil en Panamá somos muy pocos desde el inicio de la república yo creo yo creo que si acaso llegamos a 080 de los cuales alrededor de 25 a 30 ya fallecieron tenemos un gran caudal de libros de autores nacionales y de autores nacionales bien así que espero que los busquen que nos conozcan yo los invito a seguirme también en mi canal de youtube está disponible con mi nombre Laura B. Nieto Bruña lo mismo que en mi cuenta de instagram lauranieto 6003 en número lauranieto 6003 también pueden conocer algo más acerca de las obras que me gustan las obras de literatura infantil y juvenil que me gustan dentro de mi cuenta de pinte también está por mi nombre Laura B. Nieto Bruña allí pueden encontrar ilustraciones a color de mis obras y también información de otros principalmente imágenes de otras obras que me han encantado como por ejemplo las crónicas de Anarnia portadas de Harry Potter y otras así que espero que ustedes puedan tener la oportunidad de ver todo esto y mi mensaje de esperanza es que se animen a seguir leyendo y que puedan leer también o motivar a la lectura a los más jóvenes de sus familias como no gracias Laura yo quiero invitarles para el próximo sábado a la misma hora vamos a estar aquí en tienda de lectores un abrazo un abrazo y al chat de Laura que Laura los va a mantener gracias para el próximo